El Ayuntamiento de Madero detectó irregularidades en la rehabilitación de las banquetas de la zona centro de Madero, cuya obra tuvo un costo de 9 millones de pesos. La mala calidad del adoquín ha sido la principal observación por parte de las autoridades a la constructora, quien deberá de hacerse cargo de las reparaciones. Así lo señaló la presidenta de la Comisión de Contraloría, Carmen Domínguez Talango. Sí, los adoquines precisamente en la cuadra de aquí enfrente, era un total de 31 adoquines que están estrellados. Ya pedí a obras públicas una información, ya me dio el arquitecto regalado la respuesta que se debe a ciertos movimientos. Al terminar toda la obra del centro de Madero, se va a verificar cuántos hay para que sean cambiados. En esta cuadra son 31, 31 adoquines. Señaló que la Dirección de Obras Públicas, a cargo de Ramón Regalado Martí, le informó que se hará una revisión de las banquetas rehabilitadas para descartar fallas. El mejoramiento de las banquetas inició a finales del año pasado y su terminación se retrasó porque el adoquín se adquirió en la ciudad de Puebla. ¿Sabes si hay más adoquines? Sí, hay más, hay más adoquines, pero él me da la explicación que es por lo mismo, se termina a un lado y al tratar de compactar del otro, pues hay ciertos movimientos. ¿Entonces no están haciendo bien su trabajo? Pues es la explicación que a mí me dan, que son los movimientos que son, me informan, sí, que precisamente al colocarlos, al compactarlos, es cuando se estrellan los adoquines y son los que están allá. Y de allá es donde se surten para colocar y terminar los trabajos en la zona centro de Madero. ¿Hay quien va a pagar la empresa o en el sitio de los que están a responder? Pues yo pienso que la empresa, si hay algún defecto que tengan, eso ya va a tener que ser, pues obras públicas que verifiquen cómo va a estar esa situación. Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26 Gracias por ver el video.